Nos sentimos a gustos con todos nuestros vecinos de Naupan por el certamen de la flor bonita que se llevó a cabo ahorita este día y ya quedó la reina de la flor bonita en ese día. ¿Conservar las tradiciones y la cultura de Naupan, presidente? Hay mucho que hacer por la cultura aquí en nuestro municipio de Naupan. Hay muchas cosas que rescatar. Y se tocan un tema muy importante. Yo creo que como presidente municipal tenemos ir en el estado que nos apoyen, lo que es la cultura, para seguir adelante con nuestras culturas y que no se pierdan. Sí tuvimos una reunión con nuestro diputado, donde vinieron a dar credenciales para nuestros santos de sana. Se anotaron, se dio la invitación a nivel municipal. Tenemos que seguir rescatando toda la cultura de nuestro municipio. Hay mucho que hacer. Se habla de que esta feria de San Marcos va a ser todo un éxito por el programa que ya se está preparando. Así es, este año estamos ya preparando lo de la feria. Lo que inicia es el 21 al 28 de abril. Donde invito a todos los a nivel municipio y a los otros vecinos que participen en nuestra feria. T sponsoringa. Pasamos uno, yрод R. Hoy, hace개�rapas de la primera vez, y viajer la ruedera. Tenemos gleich.